Una profunda emoción abrir las puertas del Consejo Deliberante para recibir a los Clubes de Leones de la Región Metropolitana Norte en esta entrega de premios donde cada Club de Leones distingue a alguien de la comunidad por su trabajo, con la comunidad, por su trabajo solidario. Realmente hemos visto hombres y mujeres comprometidos, gente que desinteresadamente trabaja por los demás. Y desde el municipio de Tigre, con el Intendente Zamora, desde el Consejo Deliberante, lo que buscamos es eso, de trabajar con la comunidad, con las instituciones, en este caso con los Clubes de Leones, que sinceramente hacen un trabajo increíble en cada comunidad, con sus clubes, siempre pensando en el prójimo. Así que hoy cediendo este espacio para este evento tan importante. Es esta la quinta edición ya de lo que nosotros llamamos el León del Norte. Los Clubes de Leones buscábamos que eligieran una persona o una entidad que fuera representativa de la zona, ¿no? Y así surgió esa idea. Es un mimo al alma, porque uno cuando empieza a hacer algo como esto, no espera recibir. La recompensa nuestra son una sonrisa, un tarrico, Marta, o qué comemos, Marta, que no es lo mismo que este. Estoy muy agradecida al Club de Leones. Lo que uno hace es una migaja y lo que yo siempre digo es que yo trabajo en salud y lo que se ve siempre es el Club de Leones atrás nuestro. Equipo para el hospital, para la salita, hermoso, la verdad, pero el agradecimiento habría que decirlo a ellos. Tengo que agradecer enormemente al Club de Leones de Rincón de Milberg que me han destacado con el premio del León del Norte. Eso hace que uno todavía sienta mayor responsabilidad por el trabajo que hace todos los días para que Rincón de Milberg y sus vecinos sigan creciendo y cada vez mejoren su calidad de vida. Así que ellos saben que cuentan con mi apoyo incondicional.